Yo tenía, pues, se me inflamaba, se me hinchaba muy bien la pierna. Las venas se miraban muy feas por fuera. Y ya después de que me hicieron el trabajo, yo veo mi pierna muy bien, como yo trabajo en construcción y se me inflamaba todos los días, todos los días, entonces decidí y dije yo, esto no está bien, yo necesito tratarme de mis piernas, porque como yo trabajo y para poder darles el sustento a mi familia, necesito estar bien de mis piernas. La diferencia es que ya no se me inflama, ya no se me hincha, y no siento los malestares que yo sentía antes. En primer lugar lo atienden muy bien, en segundo lugar hacen los trabajos profesionalmente, se ve, a mí me dejaron mi pierna muy limpia, como a preparación de cumbrela tenía, mi pierna está súper limpia ahorita, cualquier familiar que yo, cualquier amigo, yo les recomendaría que pudieran estar bien.